Hola chicas, bienvenida una semana más a mi canal, mi nombre es Elena García, para las que seáis nuevas por aquí, para todas mis bellezas, muchos besitos y en el vídeo de hoy es un vídeo diferente, un vídeo que me habéis pedido una de vosotras y me dijo una chica, una seguidora, una belleza mía, podría hacer, no voy a decir el nombre por guardar un poco la privacidad, pero me dijo, ¿podría hacer un vídeo de imprescindible de cuando te vas a tu propia casa a vivir en pareja? Es que estamos que dentro de poco, es que estamos, que dentro de poco nuestra casa no tenemos peque y estamos haciendo listas de imprescindibles y te lo agradecería mucho, un besito guapa, un besazo para ti, así que voy a hacer una lista de lo que yo veo más necesario, más imprescindible o que es lo que primero pondría cuando te vas a vivir a una casa nueva, ya sea tu segunda casa como yo en esta ocasión o tu primera vez que te vas con tu pareja a vivir juntos, así que si no te quieres perder este vídeo, quédate donde estás y como se dice, ¡dentro vídeo! Pues bueno chicas, voy a hacer una listita y voy a ir hablando así como me vayan saliendo las ideas, no es un vídeo nada preparado, me he sentado delante de la cámara para hablar con vosotras y pues yo siendo, pensando ya en mi segunda casa, pero bueno, pensando lo que primero yo, imprescindible, ¿qué me llevaría? Pues para mí, desde mi experiencia y desde lo que yo utilizo muchísimo y que creo que es muy básico y muy necesario. Yo la primera vez que me fui a vivir con mi pareja, con mi marido, pero en ese entonces éramos novios, lo primero que yo eché en falta, que dije, ¡ay! me tengo que comprar porque ya me voy de mi casa y no tengo de esto, pues fue un secador, sí señores, es la cosa más simple, más tonta del mundo, pero yo en la casa cuando vivía en casa de mi madre, pues teníamos un secador para las dos y cuando antes vivía mi hermana, mi hermana es que se independizó antes que yo, pero teníamos el secador y lo compartíamos y entonces cuando me fui, dije, me tengo que comprar mi propio secador, bueno, si escuché ruidito está por ahí Adriana, a ver lo que me deja grabar, y eché en falta eso, que tenía que comprarme mi propio secador porque pues me iba a una casa que no era la mía y no tenía secador propio, así que esa fue la primera compra que hice, muy tonto pero necesario. Segunda cosa que veo súper, súper, súper necesaria o por lo menos para mí me saca muchísimo de apuro a la hora de cocinar una olla express, ya sea rápida, ya sea tradicional, sea la que sea, sales de la casa de tu mamá que te cocina todos los días y necesitas hacerte tu... la comidita, ya, entonces, pues eso, una olla express rápida, que en 10-15 minutillos tienen la comida hecha, yo lo tengo todo, me hago mis potajes, me hago mis lentejas, me hago todos los guisadillos en la olla y es que es genial porque tengo las verduras picaditas, ya lo veis en los blogs, la carne simplemente es mareada, hacer el sofrito, echarle la carnecita, todas las verduras que las tengo ya congeladas y picadas en mi congelador para ir rápido, y la papa, y hago cualquier guiso en 5 minutillos, muy rápido y me saca de muchos apuros. Así que compra muy básica, es muy imprescindible para empezar a cocinar una ollita express, aunque no tengas mucha idea de cocinar, que yo tampoco cuando salí de mi casa tenía mucha idea, las cuatro cosas, pero te saca de apuros y sale la comida súper buena. Una sarténcita, ya por combinarle a la olla express, una sartén buena que no se pegue, también te saca de las cositas a la plancha, que a lo primero serán muchas ensaladas, y carnecita a la plancha, filetillo de pollo a la plancha, esto y lo otro, pues también te saca de muchos apuros. Eso referente a la cocina. Tercera cosa que yo invertiría o que a mí me saca mucho, mucho, mucho de apuros, invierte en algún aparato tecnológico que te ayude con la limpieza de la casa. Por ejemplo, yo tengo el típico robot aspirador del suelo, que por cierto, me han mandado el último nuevo nuevo nuevo, que os lo voy a enseñar ahora mismo. Es súper... o sea, es el mejorado, el mejorado, el mejorado. Y he de decir que yo soy una fanática de estos aspiradores porque lo más valioso que tenemos hoy en día, señores, no es el dinero, ni es nada, es el tiempo, o por lo menos, en mi caso, el tiempo para mí es oro, y poderte dedicar un ratito más a tu bebé, o hacer la comida más rica, o poder llevar y traer a la niña del cole y no estás con el ansia. A mí los robots aspiradoras que te emopean el suelo y te lo aspiran, señores, esta es la maravilla más grande que ha inventado la tecnología porque a mí me ayuda muchísimo el día a día. O sea, yo ya no podría vivir sin mi... como yo le tengo puesto mi dulce. No podría vivir sin ella. Y la nueva aspiradora que estoy probando es la Listo R1, lo pondré por aquí, pero esta aspiradora es versión mejorada porque yo tenía la normal y corriente y es verdad que cada un día o cada dos días tienes que estar vaciándole el depósito de la aspiración, de la basurita, lo tienes que estar cambiando. Y esta trae un depósito bastante grande que tiene hasta 30 días de recolección. O sea, en 30 días tú te olvidas, va echando la basura, se autodeposita en su base y se autolimpia y va depositando todo en una bolsa que tú al mes la retiras y la tiras. Y en un mes te olvidas de la aspiradora, no tienes ni que hacer ni nada de nada. Nada más que por la mañana yo en el móvil, aquí tengo mi aplicación, me tiene cogido el mapa de la casa, ahí lo podéis ver, y es solamente, pues eso, darle a la limpieza y tarda 15. Yo cuando me voy a recoger a Jimena al cole, lo dejo toda la alfombra levantada, las cortinas levantadas para que me aspire mejor por todos los sitios, le pulso, se queda limpiando y ya cuando vuelvo del cole pues ya tengo esa tarea hecha, ya me pongo a recoger, a hacer las camas, esto y lo otro, pero ya tengo el suelo entero aspirado y mopeado. Y con bebés y niños pequeños, que mi Jimena está todo el día en el suelo y está ya en cuanto hecha gatea, también me lo está tocando todo, me parece que es buenísimo. Pero que si no tienes niños, también te lo recomiendo porque es que es una alegría y cuando la tienes te cambia la vida, ya no la cambias por ninguna cosa. Pues bueno, chicas, os enseño la aspiradora, es esta de aquí, la estuvimos ayer ya probando, montándola, descargándome la aplicación y es súper, súper sencilla de utilizar, os lo voy a estar enseñando. Bueno, este sería el robot que ya está conectado y encendido, ahí lo podéis ver, está en blanco y en negro, yo la tengo blanca y este es el depósito, que estos robots normalmente ese depósito no lo llevan, llevan una cosita así de pequeña para que vaya a su base y ya está. Y esta lleva aquí la bolsa, que ya la tengo puesta, para que se vaya llenando y en un mes te olvidas de estar cambiándole, que esto es lo bueno de esta aspiradora, que en un mes te olvidas de estar cambiándole el filtro y vaciando lo que es el depósito de la basura. Así que la voy a estar poniendo para que reconozca todo el mapa de la planta de la casa y lo voy a dejar haciendo eso mientras voy al cole a por la niña. Y busco la aplicación que es esta, inicio. ¡Gracias! Tiene reconocimiento de alfombra, cierra automáticamente el tanque una vez que succiona. Es súper sencilla de utilizar, con la app te metes, te dice cómo está la carga para limpiar, el mapa de la casa, es nada más que darle a iniciar. Tiene sistema de altavoz de voz que cuando te dice que ha terminado, pega un chillio la dulce y te dice, dulce ya ha terminado la limpieza, va a cargarse a su estación de carga. Así que la aspiradora es una pasada. Voy a dejar el link en la cajita de información y si tuviese algún descuento o alguna cosa, pues aparecerá por pantalla o lo dejaré también linkeado. Pero merece muchísimo, de verdad, muchísimo, muchísimo la pena. Y siguiente cosita que yo pondría al irme a una casa pues nueva, de primera, pues lo básico es el dormitorio de matrimonio, porque es donde tienes que dormir, un buen colchón y una buena cama. Y las cosas de la cocina, porque tienes que cocinar, es evidente. Tienes que tener una mesita y una silla para cocinar. Pero quitando lo básico básico de ahí, después lo que le da mucho, como que la casa ya está terminada y está más acabadita, son las cortinas. Señores, las cortinas, digo cortinas como si son visillos, como si son estores, como si son las 10.000 maneras que hay para vestir una ventana. Pero es que le da un cambiazo a la estancia y a la casa increíble. O sea, una habitación completamente acabada, sin cortina, parece que está vacía y sin acabar. Y una vez que le metes la cortina o el estor o lo que le vaya a poner a la ventana, una vez que vistes la ventana, se te queda completamente que ya la ves acabada, la ves acogedora, la ves como terminada. Así que otra cosa en la que yo invertiría así de primera, pues en vestir las ventanas, porque aparte de que eso, te quita la luz, te quita que te vean los vecinos, etcétera, etcétera, se queda muy vestida la estancia. Que para mí son imprescindibles, me cojo mis chuletas porque tengo aquí anotado todo, para que no se me olvide nada de lo que os iba a decir. Pues, por ejemplo, eso, el colchón, un buen canapé para guardar. Si puedes hacer canapé, que yo en mi cama tengo canapé, debajo te caben muchísimas mantas, ropa, de otras temporadas, etcétera. Lo aconsejo mucho. Si puedes poner canapé, más que soñar, normal y corriente. Que no quería estar más en la cuna. Otra de las cosas imprescindibles, una buena lavadora. Que tenga programas cortos, de 15, de 30 minutos, de 45. Y una buena lavadora porque eso, una vez que te independizas, pues ya te toca a ti hacer la colada. Y pues una que ahorre, que sea energética, que tenga programas cortitos, de 15, 20 minutos, 30, 45, pues que sea buena. También lo recomiendo. Más cositas, una mesa de comedor y sillas. O sea, sin mesa y sin sillas, ¿dónde come? Eso lo necesitas, que sea más buena, que sea más mala o como sea, pero necesita una mesa de comedor y silla, imprescindible. Utensilios para limpiar. O sea, lo primero que compras cuando entras a una casa son las escobas, las fregonas, los recogedores. Hacerte de un arsenal de limpieza, nada más entrar a un piso o una casa nueva. Es imprescindible. O que te busques un rinconcito en la casa, un armario, un mueblecito donde organizas todos los productos de limpieza. Que de eso podríamos sacar otro vídeo. Cuáles serían los básicos de limpieza para entrar a una casa. Porque tampoco tienes que cargarte de 20.000 productos. Que si os interesa este tema, podemos hacer otro vídeo de cuáles son mis básicos básicos. Que al final compras 20.000 botes y al final no lo utilizas. Porque tienes el mueble tan lleno de botes que no sabes ni para qué cosas cada cosa. Y al final utilizas las 3 o 4 cosas básicas. Que si queréis, podríamos hablar de eso. Vamos a hacer un vídeo entero hablando de eso. Vajilla y cubierto. O sea, platos, vasos y cubierto. Necesitas, ya sean más buenos, más malos o del Ikea. No pasa nada, que los del Ikea a mí me encantan. Son preciosos, me voy a comprar la vajilla rosa dentro de poco. Pero lo necesitas porque tienes que comer en algún lado. Así que eso es una compra que también necesitas. Toallas. Cuando te vas a una casa de primera, tienes que comprar toallas, pues eso, un juego de toallas. Tampoco me cargaría de comprar muchas. Con que tengas 4 para cada persona. 4 para ti, 4 para tu pareja. Pues está bien, en principio. ¿Qué se me queda? Y eso, el tema de las cortinas, porque no es que sea necesario, porque necesario no es. Pero te viste mucho, te cambia un montón la casa. Con cortina o sin cortina. Y ya veréis que, aunque sean unas cortinas baratitas, pero es que le da otra vista a la casa. Parece que ya estás viviendo allí, que ya es como tu hogar, ¿no? Es como calor de hogar. Y ya está, chicas. Creo que no se me pasa nada. Hasta aquí el vídeo de hoy, que espero que os haya gustado. Si te gusta este tipo de vídeo, déjame dedito arriba. No olvides suscribirte al canal, que es el botoncito rojo, que es justo por aquí abajo. Y que me ha gustado mucho, que este vídeo, por ejemplo, a mí no se me hubiese ocurrido nunca. Y que ha sido gracias a una de vosotras, que me lo ha pedido. Así que si tenéis alguna idea de vídeo, alguna petición o algo, escribidmelo por aquí abajito, que yo os leo siempre. Aunque ahora no me dé mucho la vida para contestar, que le doy a los corazoncitos y poco más, pero os leo. Y pues eso, que muchas gracias por verme, por estar ahí, que os quiero mucho, muchísimo, y que nos vemos muy prontito en el siguiente vídeo. ¡Chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!